bueno gente en este vídeo vamos a estar sacando el rotor de la casa cuál es el rotor es lo que está acá adentro miren todo esto que está acá adentro que después termina yendo todo para allá adelante bueno eso es el rotor estoy viendo cómo sacarlo me dijeron que hay que sacar esas dos tuercas de ahí esa de abajo y acá hay dos más y allá hay más bueno esto es la caja en rotor yo estoy pensando que primero tendría que sacar la correa como saco la correa la verdad que no tengo ni idea a ver yo calculo hermano que la correa creo que hay unas planchuelas abajo que las meto acá y de esa manera creo que puedo así que vamos a ver qué onda eso después ya que estamos miren miren cómo está esta correa hermano porque le faltan unos pedazos ahí será que se metió un pedazo de mugre y le le voló un diente está la correa de la transmisión es la original madre in usa miren esto debe valer un ojo la cara y yo estoy viendo que otro ojo me va a tener que sacar no hermano bueno cuestión la del rotor está bien por suerte algo bien tiene que tener esta huasca hay que sacar el rotor voy a estar investigando cómo pero bueno ya quería empezar este vídeo y mostrarles a ustedes cómo es esto loco quería mostrarles y que ustedes sepan cómo es así que bueno vamos a ver qué onda vamos a empezar cuando tenga más o menos esto coordinado vuelvo en sí tengo que sacar esta puerta meter un fierro de acá hasta allá y un aparejo para soliviar el el rotor una vez que yo lo tenga soliviado recién puedo sacar la caja y ir largándolo para adelante así que vamos a ver cómo cómo afrontamos esto solo bueno gente listo ya aflojé la correa acá miren está floja saqué esta otra correa acá y acá empecé a cerrar este plato pero ahí hablando con una persona me dijo que no es necesario sacar todo esto sino que acá adentro parece que va un eje que une el rotor con la caja con esta caja que está acá así que bueno que voy a estar haciendo yo tengo que soliviar lo voy a agarrar de esa muela que ven ahí esa de esa muela y atravesar un caño acá con un aparejo voy a ver dónde consigo un aparejo en teoría yo lo soliveo y sólo se va a desprender así que agarrate para allá abajo donde va a ir a parar así que bueno vamos a empezar a poner los cóncavos ahora las camisas porque tengo que tirar una chapa para que deslice el rotor por las chapas así que bueno vamos a ver que cómo hacemos mientras tanto las mismas camisas que hemos sacado la otra vez tengo que ponerlas de fina y ya que estoy las voy a dejar puesto a la mierda bueno miren esto es el cóncavo de fina ven son alambre citó más cerraditos para que para que la máquina no trabaje tanto y no tenga que hacer tanto retorno que es que se le llama ven que esa está un poco doblada bueno había un montón que estaban dobladas está todo la mucho más arriba y yo las enderece con el martillo quedó impecable lo mismo hice con estas otras dos que están acá ven ya están todas limpias y enderezadas están todas torcidas acá las endereza toda venga acá veo que está este alambre de soldado lo voy a soldar ya para que esto no se agrave y acá tiene un pedacito partido ven esto lo voy a soldar también así que bueno ya haciendo esto va a quedar perfecto hermano esto le pegamos una soldadita y al agua esta última estoy viendo que ya es como me intercalada ven o bien le faltan muchos alambre o es a propósito así una si una no una si una no bla 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 así que no listo con esta mientras rojo al baño ahí dale ponemos esta la que tengo hacia abajo y estas otras tres que están acá también tengo que poner dos y la del medio dejarlas esto no sé qué diferencia tienen con las otras ahora la vamos a revisar vamos a ver qué onda pero bueno la vamos a cambiar por algo van día muy feo miren vamos a entrar la goma en la calle como todas las veces y vamos a estar trabajando en la casa loco que vamos a estar haciendo hoy hoy en este vídeo tengo que sacar el rotor ya que llovió ahí barro lo voy a aprovechar al suare y a su ayudante que antes están acá en el galpón que me ayuden a sacar el rotor de la casa hermano hay que sacar todo esto así que bueno vamos a ver cuál es la mejor manera para hacer eso es la primera vez que voy yo a sacar esto así que bueno como ya se imaginarán para mí es sumamente complicado esto pero bueno lo que vamos a ver a ver qué onda a ver cómo cómo sale todo esto lo que yo creo que esto tiene que salir bien tiene que salir bien la mano saca el rotor así que bueno y en la goma vamos a estar subiendo acá arriba para poner un aparejo y tratar de agarrar el rotor desde atrás pero antes tengo que poner la la las camisas se acuerdan que acá bueno ven faltó poner esa faltó poner esta otra así que bueno dale voy a seguir con esto que me había quedado pendiente vamos a poner las camisas hermano y bueno ya teniendo eso tengo que tirar una chapa acá para que resbale y de esa manera va a correr el rotor sobre las muelas arriba de eso así que bueno dale loco vamos a ver cómo se muestra y cortó el compresor así que vamos a mirar la goma en la calle está como me tiene cansado hermano pero bueno cuando algunos pesos ya me voy a poner en campaña con esto a sacarla y emparcharla porque me hace va a terminar rompiendo manera goma nueva y que se esté pinchando es una cagada bueno acá puso un ayudante que libera el traca traca pero vamos a ver si ya estamos el rotor arriba así que dale soltaron a ver qué pasa sí se trancó soltó y bueno listo a esta mano en teoría está el rotor suelto que tenemos que hacer ahora ir barreteando lo que lindo ir barreteando lo y que venga para adelante vamos a estar poniendo el otro cóncavo ahí ya que están estos locos que me ayuden porque yo solo no voy a poder el suárez son las seis de la tarde está durmiendo me parece porque hasta ahora no se ha levantado así que estos pistones lo voy a tener que soltar porque va a molestar y voy a tener que sacar este frente de acá pero bueno ya vamos a ver cómo sacamos el frente ahí en teoría no debería tener que estar apoyado eso acá si está apoyado pero bueno cuando pongamos el cóncavo loco tiene que alivianar un poco así que bueno ahora voy a subir allá arriba y les voy a mostrar todo el quilombo mientras tanto pongo este cóncavo ven que ya puse acá el de atrás del día delante y hay una chapa para que corra y allá adelante hay otra bueno loco miren acá atrás atravese esta barra que es de no se está sin hinchar saqué la tapa acá arriba así que la casa está desarmada entera hermano esto va a ser el desarmé más grande después de sacar el motor ya tengo agarrado el rotor acaben para que para que no se vaya para adelante después con este aparezco sólo voy soltando así que bueno esto por un lado ya está que tengo que hacer ahora irme allá adelante y desprender el frente hermano y rogar que no se me caiga encima que no se pele de la espiga y se caiga encima no conseguí chapa para ponerle atrás para ponerle acá para que corra ven solamente esa ya no conseguí espero que no me rompa la la los cóncavo después igual cuando lo arme voy a conseguir una chapa para subirlo ahora para bajarlo voy a tratar de no ya bajé todos los pistones voy a estar sacando este frente hermano aflojando un poco a ver qué pasa a ver si no se me viene encima siempre y cuando teniendo cuidado porque miren esto se te viene encima y no la contás así que bueno la aleta y no va a tocar así que dale loco vamos a tratar de sacarlo por adelante y ver qué pasa vamos a tener que levantarlo bastante acá porque va a pegar bueno loco listo ya lo soltamos al rotor ya saqué el frente pero no baja así que vamos a ver que como lo vamos a ir barreteando y soltando lo de a poquito de atrás tiene que salir loco esto el tema que es un matete pesa como 700 kilos esto que locura pero miren todos los quilombos que me tocan hacer a mí pero bueno ya que estamos vamos a hacer rellenar un poquito ahí ven esto está todo con tratamiento endurecido que es para que no se gaste y dure más el material es simplemente eso así que ya que estoy lo voy a hacer hacer bien de nuevo y rellenar porque esto no es algo que se saque todos los días pero a mí me toca hacer todas estas cosas hermano así que bueno miren acá como está eso doblado lo vamos a enderezar bueno gente donde está lo terminé asustando al suare y a este le dije que pesaba como mil kilos y ya estaban cagados que no se querían poner adelante no pesa nada hermano esto sí coro le vamos a pegar acá para que saque la cadena bueno y ahora hay que ir soltando el aparejo le doy che ahí se trabó y acá ya ya por lo que vi ya se ve luz así que ha salido un toque así que bueno voy a ir dándole con el maracate loco acá y lo vamos a ir sacando ya poco verdad que no no se vuelva loco bueno gente listo mire ya logramos que salga de la estría listo ya está lo que es el plato acá esto todo liberado ahora lo único que nos queda hacer es ir sacándolo para allá adelante que debe estar sol así como queda ahí miren yo ya lo tengo bastante flojo acá porque se trancó adelante pero bueno acá hay otra cosa es el manchón estoy que revisar a ver cómo está pero bueno dale loco que ya casi sale esto así que vamos a ver que ando bueno para listo ahí anda el rufo miren ya está la casa vomitando de a poco el rotor el suare se fue a buscar ahora a una una pluma hidráulica así se la engancho al case ya tenemos que empezar a levantarlo de acá para arriba y tratar de sacarlo para atrás ya salió bastante así que bueno como les digo todo este trabajo para arreglar simplemente este es hermano es una locura miren todo lo que tengo que hacer para arreglar el eje pero bueno después acá atrás como le digo está todo endurecido esto está todo bien miren acá todo el flujo que debe venir de cereal las muelas de esta venga hay algunas que están gastadas pero bueno las de atrás después todas están todas sanitas así que algo algo bueno algo positivo no están todas rotas hay un par que son las de adelante las que más se gastan miren acá atrás no sé si van a ver mucho ahí está la caja el rotor acá ya no hay nada recién viene para acá el rotor así que miren falta sacar la mitad y ya damos así que bueno vamos a meterle con esto bueno acá vino el suare con la pluma así que listo linda plumita damos un bicochito mi coche y tomado a la mierda acá acaba la caja vamos a correr el caso hermano porque le va a montar la pluma por acá y bueno loco así este vídeo está bueno que me ayuda el suare neto porque si no yo no podría porque no puedo hacer solo así que vamos a arrancar la nave y ponemos la batería y a la huasca la arrancamos bueno estamos en el cáncer ahí el suare la va a dejar acá yo ya lo arranqué lo voy a tener que meter marcha atrás a la pluma para la casa ahí qué lindo loco que anda el cáncer todo limpito yo estoy todo embarrado pero bueno me la vais a enganchar ahí a la pluma y yo como le digo voy a tratar de entrar marcha atrás para allá así que bueno de esa manera lo vamos a estar sacando así que dale loco es una pluma hidráulica tenemos que levantar el rotor de la máquina y yo creo que vamos a poder bien así que bueno vuelvo con ustedes ya cuando llegamos solucionado el sistema bueno loco se está haciendo de noche acá seguimos enganchando ahí la toma de fuerza porque es una pluma que tiene una bomba hidráulica aparte eso es un plazo tendría que ser con un el enchufar en el comando del trator pero no tiene una bomba aparte así que bueno a la casa ya está corriendo para acá atrás ahora vamos a hacer eso porque pensándolo bien es re largo esto y no me va a dar todo para allá para ir así que bueno vamos a correr para atrás y tener todo el espacio delante para la pluma tiene que ir bien recta bueno gente listo miren se largó a llover con todo acá ya tenemos el rotor casi y acá tenemos a los trabajadores ya está casi entero afuera hermano vamos a dejar porque ya está que llueve miren ya viene la punta y no le queda nada y bueno conseguimos esta plumita anda bien así que está se va a quedar acá hoy no agarrar la lluvia hermano vuelvo con ustedes cuando sea de día y finalizamos este trabajo miren de a poco vamos sacando el rotor de la casa vieron que no es fácil hermano pero bueno a meterle con esto bueno gente listo miren el hermoso día que hay hoy después de la subecita pero miren cómo está el patio todo el barba se puede caminar acá así que vamos a intentar seguir sacando el rotor tenemos que sacarlo en realidad hoy ya está miren miren cómo llovió acá está la casa acá está el rotor se exigió un poco con la eso nomás eso que venía adentro así que vamos a ver la idea es acá a tratar de apoyarle algo y prenderlo más cerca miren eso y miren el vídeo hay que tener un cuidado amigos el caso no tiene freno están bajada para atrás no es algo fácil hacer esto pero bueno vamos a ver a ver qué que cómo podemos ir solucionando esto loco qué complicado es complicado ustedes saben pero bueno por suerte conseguir esta pluma media casera hecha que sirve anda para algo anda así que bueno me da tanto el caso hermano le pongo una pava en el escape ahí para que no le entre agua pero bueno ya se va comiendo como tres lluvias hermano el caso yo no lo quería mojar se va a empezar a podrir el techo madera así que ya se está medio levantando ahí está medio feo pero bueno lo cual ahora vuelve el suare y vemos a ver cómo seguimos con esto en este vídeo esto queda afuera y bueno ya es un gran paso para mí casi el 50 por ciento de la máquina tengo desarmada así que hay que meterle me queda hasta noviembre tengo en noviembre la máquina tiene que estar lista la tolva tiene que estar lista y la plataforma tiene que estar lista así que no sé si llevo bueno gente acá estamos siguiendo vamos a ver qué onda si sale para mí va a pegar un guachazo eso así que vamos a ver a ver no sé si firmó esto o dejo el teléfono acá en el tractor en el caso ahí grabando y hacemos todo esto así que guardar el vuelo con ustedes bueno hermano miren está complicado esto es un peligro porque eso está muy cerca del vidrio de a poquito lo fuimos sacando para atrás le debe quedar menos de medio metro el caso está con la pero bueno dale ya casi sale ven el rotor está acá vamos a tratar de levantarlo acá y yo voy a sacar la casa para atrás es poquito lo que tengo que levantar así que bueno vamos a ver qué onda cada vez más cerca loco pero bueno todo cuesta dale vamos a poner un taco abajo y ya casi estaría es un peligro lo que hacer todo esto pero es la manera vieron todo el todo el mantenimiento que lleva una máquina y ustedes las ven en los campos andando hay que hacer todo esto previo para no parar bueno gente casa en marcha tengo que darle para atrás a ver si libera ya está el culo en el aire en teoría así que bueno vamos a ver qué vamos a trillar no vamos a trillar con qué vamos a trillar si está todo desarmado pero bueno así es la vida hay que seguir y bueno gente me voy a bajar de la casa ya tenemos el rotor afuera solo no lo hubiese podido hacer esto así que bueno miren el barro que hay encima trabajando en el barro así es todo adentro acá tengo que agregar un pedacito de banner que falta ven miren ahí el tronco que agarré y se ha doblado pero dentro de toda la casa se ve que está bien le faltaría este está como muy roto pero bueno nada nada de otro mundo así que bueno vamos a tratar de que esto quede de la mejor manera posible el cóncavo no se rompió por suerte yo pensé que se iba a romper pero no quedó todo bien y allá atrás miren hermano cómo se puede prender fuego eso con la cantidad de cosas y de ahí no 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 tremendo pero bueno ya está yo tenemos casi lo más difícil afuera miren el tratamiento que tiene esto tremendo acá tenemos el rotor solo saltamos esperemos que no se caiga ahí acá casi un manchón de goma en teoría que hay que revisar cómo va porque produce vibración pero bueno si el eje adelante está molido son voy a querer creer que debe estar molido también eso ahí mira lo grande que el rotor así que bueno el cárcel se la está aguantando loco bueno se acaba de reventar una manguera de acá no sé si por la fuerza o qué se revienta la manguera con ese acá así que capaz que ya traigo el trailer le meto el trailer del 1 abajo y después veo miren como lo acabo balanceado quedó re bien balanceado bueno hay que destacar el soporte del tanque hidráulico está bueno mano todo atrapó no se romperá acá la han puesto ziloc y ojalá que no sea la manguera porque si no a que está caliente vamos a tener que apretarla así que bueno vamos a ver qué onda ya está en el piso para que no se rompa la manguera y ya está la casa desarmada linda changa sacar todo esto bueno gente listo ya está yo creo que fue bastante contenido este vídeo de lo todo el trabajo ustedes vean lo que fue sacar esto fue muchísimo fue una locura por suerte ya se está abrigando un poco el camino pero acá hay barro acá está este pecho está triste rufo porque la máquina se la estamos desarmando entera y no va a tener como pagar porque acá paga todo rufo hermano rufito paga todo si mueve la cola paga así que bueno loco miren así es el estado de la casa como les digo hay que tratar de seguir adelante loco de avanzar en esto lo más complicado ya me ayudó el suare que mira ahora se ha ido el suare porque ya no no hay nadie acá lo más difícil era sacar esto ya lo sacamos lo tenemos afuera próximo vídeo de la casa acá hay cosas que arreglar ven que esto acá está partido llega hasta por acá este pedazo también falta acá falta otro bueno solamente la máquina trae un tronco y arrancó todo pero bueno eso lo vamos a ver después la idea es cargarlo en ese trailer así que bueno lo dejo que comenten por favor comenten y miren todo lo que es este trabajo vamos a estar volviendo con la casa más adelante porque ahora hay que meterle a este las antenitas arriba cuando volamos con la casa loco vamos a estar llevando este rotor a un lugar que es donde le van a hacer todo el trabajo la verdad loco que no sé si yo con la campaña de esta máquina para noviembre tiene que estar armada y miren cómo está está así como ruso así que buena gente gracias por la buena onda no se olviden de comentar y acá los saludos del vídeo la casa no vemos en el próximo no vemos